Quiero emborracharme cantinero Traiga muchos tragos sin cesar De lo que quiero es embriagarme bien la mente Para olvidar el cruel daño que me ha hecho esa mujer Yo no quiero maldecirla ni juzgarla Cada uno tiene su forma de ser Pero la quise y por eso es que me duele Su conducta y forma de proceder No me juzgue de cobarde no se burle Porque vea como sufro y como lloro Que a veces los hombres lloramos Como las mujeres Porque igual que ellas tenemos El alma y el corazón Que usted cree si me diera por matarla Y por ella convertirme en criminal Pues mejor me emborracho en la cantina Y por borracho no me pueden condenar No me juzgue de cobarde no se burle Porque vea como sufro y como lloro Que a veces los hombres lloramos Como las mujeres Como las mujeres Porque igual que ellas tenemos El alma y el corazón Que usted cree si me diera por matarla Y por ella convertirme en criminal Pues mejor me emborracho en la cantina Y por borracho no me pueden condenar Suscríbete al canal Pues mejor me enganar Gracias por ver el video